Gracias por la invitación, por abrir siempre el canal de estar a predisposición nuestra. Sí, la pelea estuvo bastante linda, nos hemos podido desatar, hemos podido poner en práctica lo que hemos practicado, más allá que hubo un percance que se rompió el cabezal en el primer round. Después salió todo lindo porque era una pelea linda, digamos, de ver, de disfrutar, porque en un momento, no sé si es porque sintió alguna mano o demás, pero ya después ya no me buscaba más y ya me agarró más confianza. Empecé a ir un poquito más para adelante, obviamente sin desesperarme, porque yo quería también que él sea el que me busque a mí, porque si yo soy el dueño del cinturón, que él me venga a buscar. Si él lo quiere realmente, que él me venga a buscar. Pero bueno, se producía la acción cuando yo iba para adelante y bueno, no dejé pasar oportunidad para poder contraatacar y golpear, sería. Fue muy linda la pelea, hemos cambiado y... Y obviamente siempre tenemos cuestiones que mejorar, pero yo creo que hemos tenido una buena conexión con Sole y que ha funcionado y la hemos puesto en práctica. Es una pelea revancha, la cual había empatado acá, en la anterior velada boxística de Carlos Pellegrini, ahí que también se hizo en el San Martín. Facundo Laurito, en la primera pelea, me hizo más pelea, digamos. Fue más dura. Pero bueno, como te había dicho antes, habíamos estado toda la pandemia, de por medio, salió desprolija, era como una pelea que se tenía que romper el hielo. Estamos tratando de hacer las últimas peleas en el amateurismo, ya veremos qué es lo que trae el año que viene, esperemos que todo salga bien y que Dios nos acompañe, como nos está acompañando hasta ahora, siempre tirando para adelante y bueno, si bien venimos de una pelea en la cual he perdido el título provincial, que me parece que no era tan perdida, pero bueno, pasa en todos lados, hasta en el profesionalismo, como estábamos hablando con vos, puede pasar eso, que le dan la pelea ganada a tu rival, aunque no la merezca, pero bueno. Aún así, figura como perdida, así que bueno, no ayudan el récord y perdí el cinturón provincial. Y esto me revive un poco, saca un poco la mochila de encima, más de todo la presión porque estaba acá en Pellegrini y no es nada menos que un cinturón argentino, el cual es un logro tener y mucho sacrificio, porque con todo lo que nosotros estamos haciendo, yo creo que lo merecemos y nos va a abrir muchas puertas también. El boxeador es el protagonista a la hora de subir al ring, digamos, pero detrás de todo eso es mantener el peso, ahora voy a ir a una nutricionista para empezar a estar mejor, más fuerte, porque como te dije, vienen grandes desafíos que nos están acechando y queremos estar a la altura, digamos. Es todo un sacrificio. Perfecto. Maxi, por último, ¿agradecimientos para quiénes? Para la familia, para todos los que nos acompañan, para los chicos del gimnasio, para Santiago de Seco, que nos dijo que no iba a brindar unos viáticos para acercarnos a la próxima pelea que todavía me están consiguiendo rival. No queremos largar nada todavía, pero ya tuvo su predisposición para poder ayudarnos a llegar. Bueno, a todos los auspiciantes, sin duda, que están pelea tras pelea, eso es algo genial. Les agradezco de todo corazón lo que hacen, porque sin ellos no se puede salir adelante tampoco. Es mucho gasto también. Hemos comprado elementos para practicar, chalecos, manoplas, escudos, y bueno, y todo es también gracias a ellos que nos ayudan, sería. Bueno, yo creo que en la última pelea, Maxi fue realmente el boxeador que yo veo en cada práctica conmigo. O sea, lo que le faltaba era soltarse, era hacer de cuenta que estaba conmigo ahí arriba. Y eso es lo que pasó, tuvimos buena comunicación, buena química, él se soltó, hizo todo lo que habíamos practicado, y resultó en una pelea que para mí fue una de las mejores que he visto de él hasta ahora. Así que para mí es, no sé, es sentirme orgullosa de lo que él hace. Realmente trabajamos casi cuatro horas todos los días, estoy todos los días con él, con Tiago, es como que llevarlo al RIN es un buen premio, y que salga como uno quiere, más todavía. ¿Vos lo ves todos los días que estás con él y que le ves los avances, no le ves el progreso? Sí, sí, lo siento yo porque ahora que tenemos el escudo, me pega a mí y se siente. A pesar de tener el escudo, las manos que tiene son cada vez más fuertes, más certeras y se siente. Y se ve el progreso que tiene él a nivel mental y físico. O sea, es increíble lo que cambió desde que lo recibí ahora. Yo creo que ya a partir del año que viene, ya enero, febrero, ya tiene una pelea que ya estoy arreglando, como para saltar ya a pelear profesional, dentro de Argentina y después saldremos afuera, porque tiene las puertas abiertas en todos lados ya. Si mañana tuviéramos una pelea, estaríamos una semana pensando en esa pelea y después proyectando, después de esa pelea, ¿qué hacemos? Antes del 12, estuvimos casi dos semanas a full sobre esa pelea, porque era la pelea para quedarse con el título, para demostrar lo que estábamos haciendo y para que él se libere. Yo creo que Maxi tenía mucha presión en las dos primeras peleas. Hacía dos años que no boxeaba, era como que tenía su peso. Me agarró a mí, o sea, era como que... Era un cambio grande, o sea, yo tengo otra metodología de trabajo, él se tuvo que liberar de todo lo que traía y adecuarse a nosotros. Entonces yo creo que en esta última pelea, él logró hacer eso. Él se desinhibió y peleó. Y yo me sentí más cómoda con él, en el sentido de estar abajo, de gritarle, de apoyarlo. Él me escuchaba a mí, no escuchaba al resto, que en las otras peleas escuchaba a todo el mundo, menos a mí. Entonces como que esa comunicación se vio qué es lo que hacemos en el gimnasio. Éramos nosotros dos contra alguien a quien le tenía que pegar. ¿No le recordaron a quién tenías además de él como público? A Tiago Contrera y a Guillermo Villarruel. Después voy a tener a dos mujeres, Soledad Ceballos y la señora de él, a Brisa Angulo. Así que estoy armando un plantencito. Está bueno porque tampoco quiero cargarme de gente, porque quiero que salga bien y que todos puedan aprovechar bien el deporte. No quiero agarrar mucho como para no prestarle atención a ninguno. Así que bueno, por lo menos ahí estamos bien. Tengo tres varones, dos mujeres, lindo grupito. Y un título. Y un título, dos títulos. Dos títulos. Porque Tiago tiene el provincial, así que... Perfecto. ¿Agradecimientos, Soledad, para quién? Para todos. El gimnasio es como con todos los que tienen alguna meta, el resto de los chicos están continuamente ayudándolos a crecer. Sin el resto, ellos tampoco podrían crecer. Así que a todos, a mi familia, a ellos, a todos. ¡Gracias!